Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una transferencia de una foto a un soporte de madera. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Lo primero que vamos a necesitar es un soporte de madera. Yo he pintado este trocito de madera con pintura Chalky Finish de American Deco Art en color susurro. Tienes que tener en cuenta que el color de fondo que des va a ser muy importante para que la calidad de la transferencia sea buena. Para que los colores se vean bien. Con una lija voy a lijar un poco para que se quede más suavito el fondo y no tenga ningún resalte en la pintura ni la madera. Ya tenemos el soporte preparado y ahora vamos a necesitar una fotografía. Pero tiene que ser una fotografía impresa en papel normal pero con impresión láser. Tiene que ser hecha en una copistería. No nos sirve una fotocopia hecha en casa ni una fotografía normal. Tiene que ser una fotocopia láser hecha en papel normal. También vamos a utilizar un medium para transferencia. Yo voy a utilizar este de American Deco Art que es especial para transferencia. Vamos a aplicar una capa bien extendida sobre la fotografía y sobre el soporte. Y lo dejaremos secar durante media hora. Y vuelvo a hacer hincapié en lo de las fotografías porque luego me lo volvéis y me lo preguntáis en comentarios. Y bueno, aún repitiéndolo varias veces seguro que hay alguien que no se entera bien y me lo pregunta en comentarios. No es una fotografía normal, de las de papel de foto no sirve. No sirve una fotografía impresa en casa. Tiene que ser una fotografía impresa en papel normal, papel de folio, papel de este finito. Pero en tinta láser, con tinta de tóner. Esto lo hacen en las tiendas de fotocopias y a mí me ha costado, me parece que unos 50 céntimos, una cosa así. No es nada cara y en una página de un folio nos caben dos o tres fotografías, así que podemos amortizarlo. Una vez transcurrida la media hora, vamos a volver a hacer lo mismo. Aplicaremos una capa de producto encima de la madera y también por encima de la fotografía. Pero esta vez no lo vamos a dejar secar, sino que ya vamos a aplicar la fotografía sobre la madera. Tenemos que extender muy bien el producto para que no queden pegotes, porque si queda algún pegote por debajo de la foto, hará bolsa y esa bolsa después hace que la foto no se pegue bien. Así que extendemos muy bien el producto y ponemos la foto sobre la madera. Cuando coloquemos la foto, la vamos pegando poco a poco, asegurándonos que no quede ninguna bolsa de aire debajo. Y con un trapito la vamos a ir aplastando y sacando el posible aire o las posibles burbujas que puedan quedar dentro. La aplastamos muy bien para que quede completamente pegada la madera y nos aseguramos bien que esté pegada por todas las esquinas. Una vez hecho esto, tenemos que dejarla secar durante mínimo 8 horas, pero yo la voy a dejar secar hasta el día siguiente. Una vez pasado el tiempo de secado, vamos a pulverizar un poco de agua sobre el papel para mojarlo y poder desprender todas las celulosas. Vamos a mojarlo bien y con el dedo suavemente vamos a hacer movimientos circulares hasta que se desprendan las virutillas de celulosa, como estáis viendo en la imagen. También es muy importante que esta operación la hagáis muy suavemente, es decir, que no apretéis con el dedo. Movimientos circulares, si veis que el papel está seco, lo mojáis de nuevo y volvéis a hacer el mismo movimiento con el dedo para sacar las virutillas de celulosa. Pero no apretéis porque podéis llevaros lo que es la foto entera. Despacito, muy suavemente y vamos sacando toda la pulpa. Si eres nuevo por aquí, te recuerdo que este es mi nuevo canal, así que si no te has suscrito aún, hazlo y marca la campanita para no perderte ninguna de las novedades. Para decorar la foto voy a utilizar estos adornos de resina y los voy a pintar con la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage. Y para decorar un poco la foto vamos a pegarle ya los adornos de resina. que habíamos pintado en dorado. Si no tiene este tipo de adorno puede utilizar maderitas, botones, flores o cualquier tipo de adorno que tengas por casa. Ya tengo decorada la foto y ahora vamos a aplicarle una capa de barniz triple thick de American Deco Art para darle un poquito de brillo. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como veis la foto ha quedado súper chula, transferida sobre madera. Este trabajo podemos hacerlo en infinidad de soportes de madera. Como veis es muy muy fácil. Y ya me despido, espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Suscríbete y marca la campanita para no perderte nada. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.